Enemigo interior Desde la escuela nos van programando Dios, patria, rey, estamos hartos Nos llaman parásitos del sistema Los ladrones, las ratas, la mierda Por eso somos tu enemigo interior Con policía sin represión Intentan destruir nuestra diversión Son los que antes apoyaban al general Y ahora se llaman demócratas Son los mismos perros que distinto al bañal Ustedes son los terroristas Militares, jueces, políticos, fascistas Tenemos que acabar con toda esta puta mierda Por eso somos tu enemigo interior Somos tu enemigo interior Somos tu enemigo interior ¡Vamos! 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 ¡Vamos!